Flor y Canto presenta ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, les recuerdo que estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. La unidad es el gran anhelo de Jesús, su voluntad y su oración al Padre. La unidad solamente es posible en Cristo como centro de todo que nos mete a vivir entonces en comunión con una mentalidad y actitudes de cuerpo de Cristo al servicio del cuerpo formando un solo pueblo de Dios. Por lo tanto, quien busca la verdad se encuentra con Cristo y se convierte en fermento de unidad. Jesús es el único que nos puede hacer vivir en la unidad y construir el pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, hoy somos invitados a ser testigos de que lo más importante para Dios es la persona humana. Por eso somos invitados a vivir lo que nos pide el Señor. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Mis queridos hermanos, lo central y lo más importante para Dios es el hombre, su dignidad, su bienestar, su felicidad y su salvación. Y por lo tanto, para nosotros también, lo más importante en nuestro servicio y en nuestro actuar tiene que ser la persona humana, su dignidad. Pero también podemos sacar una lección para no ser los nuevos pariseos, sino los nuevos discípulos del Señor. Y la lección es esta. La rigidez de la ley mata al hombre. Por lo contrario, la caridad y la misericordia le dan vida. ¿Cuál es nuestra actitud en el servicio para nuestros hermanos? Ojalá y fortalezcamos la caridad y la misericordia que dan vida porque ponemos a la persona en el centro de todo lo que hacemos y servimos. Que Dios les bendiga y sigamos siendo testigos alegres del amor de Dios. Y trabajemos y oremos por la unidad de los cristianos. Que Dios les bendiga, paz y bien.